Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien. ¿Por qué te encontrás acá, en este lugar, en este espacio, en este estudio? ¿Por qué no encontrarme? O sea, es como mi casa. Hace muchos años comencé aquí, bueno, en otro estudio que Nina tenía, y tenía siete años, ahora tengo 56, y sigo estando. ¿Qué te retrotrae ese pensamiento de aquella niña a esta mujer de hoy? No digo que estoy allá con siete años, pero es algo que siempre me gustó, y bueno, y lo quiero hacer hoy también. Y viene. Sí, sí, por supuesto. Viene de aquel pasado, viene acá y está con vos, y se mueve con vos. Sí, sí, y con todas mis compañeras, sí, así es. Andrea, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué te hace que estás en contacto con Nina? Y yo empecé a los tres años, muy chiquita, y hasta los 16, y ahora retomé, y hoy tengo 40 años, y bueno, y es como que volví a los 16 cuando me fui de acá. ¿Qué sentís cuando danzas? Amo, amo bailar, amo bailar, me encanta, es como que, no sé, me entra una adrenalina por dentro de darlo todo y más, y es como que uno sale a brillar, y ver todo el público ahí cuando subís al escenario es algo único, y volver acá al estudio fue magnífico, fue, para mí me movilizó muchísimo, porque fui muy feliz acá en toda mi infancia, adolescencia, y entonces como que es mi lugar en el mundo. ¿Y ahora? ¿Cuáles son los sentimientos? Por eso mismo, es volver a esa niña que dejé, a la adolescente que dejé cuando me fui. Natalia, este grupo polifacético, muchísimas edades, y este encuentro humano que los une a través de la danza. Sí, la verdad que sí, cuando me llegó el mensaje de Nina hace ya dos meses, la verdad que me emocionó porque hace nueve años que dejé de bailar acá, me recibí en 2013, y la verdad que volver es una mezcla de sensaciones, ver este lugar que vine tantas veces que compartí con mis compañeras, con Nina, es volver atrás y sentirme muy feliz. Hace nueve años me dijiste que dejaste, ¿no? Y hoy estás acá. Ahora, ese proceso que viviste ahí en el medio, ¿qué pasó en tu cuerpo y qué pasó en tu pensamiento? Cuando uno habitualmente tiene recuerdos, siempre vuelve, uno siempre vuelve en la nostalgia. ¿Qué pasó en ese tiempo, Natalia? Y en ese tiempo me vi un poco obligada a dejar porque por los estudios, y porque me dediqué bastante a eso, dejé un poco de lado la danza, pero siempre mi cuerpo sintió que era esto lo que me gusta, aparte de mi profesión, y por eso volver hoy fue hermoso y estoy muy feliz. Bueno, esto es una historia en donde está cargada no solamente de danza, sino de mucho afecto, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tal, Silvia? Bien, hola, encantada. Y sí, yo empecé a los 11 años, bueno, me encantaba bailar y todo, igual. Seguí la trayectoria, la trayectoria, y bueno, llegó él. ¿Quién llegó? A la academia. Y bueno. ¿Se presentó? Se presentó, y bueno, siguió bailando y bailando, y bueno. Y ahí salimos, digamos, un matrimonio. ¿Y cómo fue ese acercamiento a través de la danza? Yo arranqué muy jovencito, o sea, a los 15, 16 años. Hace poquito entonces. Y bueno, nos conocimos, empezamos a tratarnos y teníamos los mismos gustos. Así que fue parte de eso y parte de todo también, porque el baile lo compartimos de toda la vida. Y de esta unión llegó esta niña. Así es. Y te transmitieron no solamente el amor de familia, sino también el amor a la danza. Sí, sí, desde muy chiquitita, a partir de los 3 años, bueno, mamá compartía con Nina muchos grupos, papá también. Y bueno, me empezaron a incorporar desde muy chiquitita, a traerme a ver los ensayos. Me gustó, comencé a bailar con Nina, me perfeccioné, terminé con Nina también. Trabajé mucho tiempo con Nina como profe, también en diferentes lugares, más allá de ser alumna y seguir. Bueno, después dejé por trabajo, estudio y demás. Y también con la invitación de Nina hace unos meses, obviamente no podíamos decir que no. Ya estábamos aquí, teníamos que volver a sentir ese halago otra vez. Y esa profesión que más allá de que la hagamos o no, siempre está dentro nuestro. Arrimate. ¿Cómo se palpita? ¿Cuál es el idioma que ustedes como familia manejan? Porque seguramente la danza forma parte de la comunicación de ustedes. ¿Cómo lo viven? Ya te decía que el gusto por la danza la compartimos desde muy chico. Yo, por ejemplo, desde los 11 años y ella también. Y bueno, y esto nos inculcó de que debíamos seguir y nos gusta y perfeccionarnos, seguir bailando. Y bueno, bailaremos hasta que podamos. Hasta que podamos, hasta que podamos. Hasta que podamos, hasta que podamos. ¿Qué emoción se siente al momento de bailar? Y yo hacía, bueno, yo había dejado bastante de bailar, un asunto que tenía algunos problemas. Y ahora, no sé, le digo a Pedro, es como cuando Nina nos invitó y le digo yo, este año tengo que bailar. Y cuando nos tuvimos los tres, dije yo, ya está. La felicidad plena. La misión cumplida ya con esto, ya está completa. ¿Qué mensaje le darías a quienes nos estén escuchando de esta vivencia que vos estás atravesando, a través de lo vivido por la familia, lo que te transmitió Nina y lo que viviste vos? Y es pasión, es pasión, es arte, es sentimiento, es de todo un poco. Más allá, como dije recién, más allá de que uno se dedique por ahí a otras especialidades, que tenga un trabajo, otra vida particular, otra familia, nuestro sentimiento por la danza siempre está. Escuchemos una música, miremos un video, vayamos a un espectáculo, siempre vamos a tener ganas de bailar. Y eso es realmente lo que hay que transmitir, lo que realmente sentimos, principalmente arriba de un escenario. Aquí tenés un grupo humano de diferentes edades, pero que todas tienen la misma pasión y las mismas ganas de estar al lado tuyo. ¿Cómo se logra eso, Nina? Bueno, para mí es un honor, porque muchos de ellos, la mayoría son exalumnos, profesores, que siempre digo lo mismo, que los he visto crecer. Ellos crecen, yo no, al revés, voy cada vez más chiquita. Así que para mí es una gran felicidad, porque son exalumnos y también tengo invitados, como el caso del profesor Dani Aragón, que ahora se ha incorporado para poder ser parte de este ballet que estamos preparando, porque estamos preparando un ballet, por eso están acá. También, bueno, y hay otros invitados más. Y bueno, estamos recontra felices, están tan felices que cuando ensayan no hay manera de poner orden, porque todos vuelven a tener 10 años. Se descontrola, claro, se descontrola. Entonces la profesora tiene que ponerse en severa. Nada, mentira. No, realmente, para mí es una felicidad enorme y lo que estamos haciendo es precioso, ¿o no? Sí. Es hermoso. Así que los esperamos en el teatro. ¿En diciembre? En diciembre, el día 2 de diciembre. ¿Tiene nombre? Sí, se llama Frozen y no sé. Bueno, ahí está, en diciembre. Nina, si tuvieras que definir en dos o tres palabras que de algún modo sinteticen los valores que vos transmitís y que de algún modo repercuten en cada uno de ellos, que por eso es que te siguen, ¿cuáles serían los valores que vos les brindás? Bueno, creo que el primero y principal es la pasión que le ponemos al bailar, porque no es solo la técnica. La técnica es un detalle. Seguramente antes yo era mucho más exigente con respecto a la técnica y después aprendí que más importante es la pasión, la interpretación, el disfrute. Creo que lo que más puedo haber sembrado es eso. Y bueno, todo lo que es disciplina, cumplir, cumplir con los ensayos, por respeto a sus compañeros principalmente y a la profesora o coreógrafa que soy yo. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo más que pueda haber sembrado. Podríamos decir gracias, ¿no? A ver... Gracias. Gracias, Nina. Gracias, Nina. Gracias. 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 Gracias.